Gracias por acompañarme. Es un sueño que he tenido y que quise cumplir en este año 2019. Para mí son dones que Dios me ha dado. Ya tengo ya 30 años haciendo la repostería. Ahorita tenemos pasteles de tres leches, chocoflan, flan, volteado de piña, mousins de piña, los cocktails, galletitas de nueve, panquecitos de crema, preparo gelatinas artísticas, gelatinas con frutas, lo que gusten, los asesorrenos aquí en Rosa Pastel. Aquí les estaremos atendiendo, yo personalmente, productos elaborados con ingredientes de primera calidad y la mejor higiene. En la esquina de Narciso Mendoza, el 5 de febrero, en la colonia La Providencia.